El otro día me preguntaron que por qué me gustaban los carros viejos, que por qué no mejor me agarraba un carro nuevo que no me diera problemas, que tuviera aire acondicionado, que tuviera todas las amenidades y pues es que la verdad yo prefiero mil veces algo así, yo siento que estos carros viejos tienen alma, tienen una historia que contar.